Tiene que conseguir por encima de 15.200 en todos los aparatos para estar en la final. Ahora, para ganar, si no falla... Si no falla... Se está poniendo la competición de cara hacia ella. Aplausos Aplausos Bravo, bravo Almudena, bravo. El pabellón de pie. Aplausos Bravo, Almudena. ¡Qué ejercicio! Fantástico. Va, dos de dos. Dos de dos, Almudena. Se va a ir a la primera posición porque va a conseguir más de 15. Que es lo que ella necesita. Aplausos Y lleva dos rotaciones haciendo sin fallos. Pues fíjense la recogida que hace ahí. Y ahora le da con el pie. Bueno, tiene una agilidad. Tremenda. Así dice que ya tiene dolor crónico en la espalda. Y en los pies. Y ya está la nota. Aplausos 16.05 16.05 6.100 en dificultad. 8.400 en artística. 8.800 Ella necesitaba para colocarse primera hacer los cuatro ejercicios por encima de 15.200 y se va al 16.05. Y ya está la nota. 9.500 Y ya está la nota.